Palma, palma Hey, saltando hacia el vacío Ya no estoy bendecido Aunque tu luz me guíe Sigo estando perdido No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Ya no recuerdo tus besos Parece que es otra la que ahora los da Dime qué hiciste con ella Tu alma es distinta, ya no brilla Y si te digo te quiero No me miras a los ojos Parece que tenemos miedo A volver a vernos de nuevo Tengo fe en que esto sea un sueño Sea un sueño No paguen las luces No me quedaré aquí solo yo Recuerdo cuando jugábamos En tu cama éramos niños pequeños Ahora mi corazón está frío Porque de hace tiempo tiene mucho daño Uh, tiene mucho daño Ya no recuerdo tus besos Parece que es otra la que ahora los da Dime qué hiciste con ella Tu alma es distinta, ya no brilla Ya no recuerdo tus besos Parece que es otra la que ahora los da Dime qué hiciste con ella Tu alma es distinta, ya no brilla Ya ando hacia el vacío Ya no estoy bendecido Aunque tu luz me guíe Sigo estando perdido No lo sé 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 Gracias.